Y seguimos en nuestro bloque temático, brindando luz a los que quieren ver con la medicina regenerativa. Y así quiero llamar a la doctora María Estefany Figueroa Liscano. Por favor, un fuerte aplauso para ella. Ella es médica cirujana, especialista en medicina bioreguladora e integrativa. Y el nombre de su conferencia, Importancia de las células madre y la proloterapia. Por favor, otro aplauso para la doctora. Bienvenida. Mi perfil, soy médica bioreguladora. Actualmente soy estudiante del Colegio Mexicano de Células, Madres y Medicina Regenerativa. Mi ubicación geográfica, me encuentro en el departamento del Huila. Soy de Pitalito, al sur oriente del país. Es importante porque en el macizo colombiano nace el río Magdalena de la Laguna Magdalena. La cual desemboca aquí en Barranquilla, en bocas de ceniza. En mi pueblo se cultiva el café especial, por lo cual es excelencia a nivel internacional porque se exporta un café de taza internacional. En el Huila, la cultura es equina de achiras y de la chiva de arcilla. La célula madre mesenquimal es una célula primitiva que tiene la capacidad de regeneración, reduce la inflamación, contrae la muerte celular y da una diferenciación en las múltiples tejidos, ya sea óseo, músculo, grasa o cartílago. Ella tiene la capacidad de auto-regenerarse. Tenemos una caracterización. En ella tenemos la potencialidad en la cual las células diferenciadas o son células madres. Tenemos una combinación celular que son unicelular o multicelular. Tenemos una fuente de origen autólogo o halogénico y tenemos un procedimiento in vitro que ya sea cultivo o sin modificar. Les voy a dar una muestra, hago un paréntesis de la catación de café que van a probar ahora desde mis regiones, espero les guste. La caracterización de las células troncales mesenquimales. Las células troncales no son especializadas, tienen una capacidad de renovación y diferenciación. Ellas tienen una morfología similar y tienen una proliferación constante. A comparación de las células diferenciadas, que son unas células especializadas con una morfología con una característica exclusiva, no pueden proliferar y son células epiteliales, endoteliales, que tienen fibroelastos y musculares. El mecanismo de acción son las células mesenquimales, ellas actúan y ejercen un efecto en CD4 y CD8. Las células T, neutrófilos, monocitos y natural killers, sobre las células dendríticas. Las aplicaciones son específicas en cada órgano del cuerpo, entonces de donde tenemos el cultivo de la gelatina de huarto, que es el cordón umbilical, el tejido adiposo, que son células autólogas, que uno hace el cultivo de los pacientes. Digamos, yo tengo un paciente que él quería regenerar su tejido articular, lo llevamos al quirófano, hacemos como una mini lipo en región umbilical, extraemos las células madres, que es la grasa, con la solución de Klein, y en esas las activamos, las potencializamos con plasma rico en plaqueta. En la médula ósea y también en la pulpa ental podemos extraer las células madres. La función actúa en la mitocondria como un anclaje, un reservorio para las células, porque ahí es donde se potencializan y dan energía para activar todas las células muertas, para regenerarlas, para darles como la acción, como la energía, para que actúen en el tejido dañado. El apoyo terapéutico, pues son productos biológicos o bioquímicos. En la aplicación son derivadas de células o químicas, pueden ser autólogos o in vitro. En los factores de crecimiento anticuerpos o exosomas, que son donde ellos hacen la actuación, y también se manejan otras terapias de apoyo, como el ozono, la parte de sueros, con vitaminas y minerales, que más adelante les voy a explicar. Sirven como un reemplazo, regeneración de células humanas y tejido, para restablecer los órganos, y con él dan un funcionamiento orgánico y funcional, pues para tener una mejor calidad de vida. El apoyo de la proloterapia, porque es importante. La quiero reconocer, porque la proloterapia, con ella, hace como las sustancias que vamos a aplicar, hacen que aumente la proliferación, porque hay un aumento de irrigación, en la cual tiene la capacidad natural para reparar las lesiones de nuestras articulaciones y ligamentos, porque aumenta el fibroblasto, aumenta todo lo que es el colágeno en nuestro cuerpo, y potencializa las células madres, con el apoyo de, ya sean órganos preparados. Entonces ellas dan más colágeno, más elastina, porque hay como una cascada de proliferación. La vía de administración que yo manejo actualmente es endovenoso, intraarticular o intramuscular, para que potencialice directamente la que más manejo es articular. O también se puede intramuscular, porque las células madres que yo manejo en laboratorio con Pharma, ellas son muy oleosas, en la articulación no se pueden poner, entonces la pongo en el glúteo para potencializarlas. Las contraindicaciones no tienen ningún riesgo teratogénico, no se pueden poner en personas que estén con infecciones actualmente, que estén tomando antibióticos, que estén con quimioterapias, o pacientes muy avanzados en su etapa terminal del cáncer. Las reacciones adversas, pues que presenta dolor, cefalea, calor local, por la localización de la aguja intraarticular o intravenosa, pues porque es una terapia y las terapias duelen. Por la vasodilatación que hay, que se activan las células mesenquimales. Las recomendaciones, pues tener reposo, estar vigilando el calor, el rubor, la inflamación, se les da manejo oral con analgésicos o medios físicos fríos para evitar que el dolor aumente y la persona esté con mucho dolor y esté inactiva en sus actividades laborales. Tengo la terapia de órganos preparados. Es una terapia que se utiliza para la insuficiencia de trastorno del órgano de anamólogo, entonces esos sean fractales. El órgano enfermo, ahí es donde actúa el órgano preparado. Este órgano está elaborado en la norma 42, la farmacopea alemana desde 1978, que es un procedente de cerdo sanos. El mecanismo de acción también actúa en la mitocondria, sobre el órgano dañado, que es de energía, en la matriz extracelular o también llamado matrix. Este está indicado en infecciones, ¿por qué? Porque se utiliza citoquinas, interleuquina 1 y 2 y el interferon alfa que da la respuesta a infecciones. Su finalidad es modular el sistema inmune y trabajar con el propio organismo para que éste responda adecuadamente frente a la infección. Las enfermedades crónicas son en las fases celulares degenerativas, en artritis, artrosis, se den el proceso de inflamación que disminuye constantemente. Él constituye la terapia antihomotóxica que tiene órgano tropismo, que él migra al órgano dañado. Ella no solamente se queda en el órgano o en la articulación dañada, sino que ella busca reparar otros órganos en el cuerpo. Las fases de deposición como las enfermedades reumáticas. Aquí tengo unos ejemplos de los órganos preparados que yo manejo de órgano pharma. El órgano enfermo, ahí actúa el órgano preparado. Entonces, están ejemplos de timo, de hígado, de páncreas, de sistema digestivo, de tiroides, artritis y artrosis. Ahí está la tabla. Ahora, ¿para qué órgano específico? ¿Cómo actúa? Yo las aplico, como les indicaba, intratipura y intravenoso. Este es el laboratorio que estoy manejando actualmente. Las contraindicaciones en los órganos preparados no tienen ninguna contraindicación. Él va a actuar sobre la mitocondria. Entonces, dicen que no hay ninguna contraindicación en pacientes con cáncer o que estén con antibióticos o que estén en etapa terminal, porque lo que hace es reparar a nivel celular. Las reacciones adversas, las mismas, fiebre, dolor, rubor, inflamación, pues por lo que se está introduciendo, digamos, una aguja en la articulación o intravenoso, entonces genera malestar a los pacientes. Lo mismo de las indicaciones en casa, reposo, medios físicos, analgésicos, pues para evitar que en sus labores diarias, pues haya como una molestia en la parte donde se infiltró el medicamento. También les quiero hablar sobre los órganos preparados orales. Con el laboratorio de... el suplemento dietario con macronutrientes, micronutrientes, los minerales. Estamos compuestos de trillones de células de nuestro cuerpo, todos los seres vivos pasamos por la etapa embrionaria. Lo que hace el órgano preparador es elevar nuestra nutrición celular y las células, ellas son pluripotenciales, por lo cual son migratorias y van al órgano dañado. Ellas actúan también en el tejido nervioso, en la parte tegumentaria, tejidos articulares. El tratamiento se mide en tiempo, por eso es importante la sanación, porque es la constancia con la que usted va a tomar el tratamiento. Esta es la tabla nutricional de EmbryoVid, que es el laboratorio que estoy actuando para los pacientes. Las recomendaciones, pues también de reposo, porque como es una terapia, las terapias duelen, inflaman, entonces la persona dice, no, yo me estoy tomando la terapia y en vez de mejorar estoy empeorando, pero es porque hay una reparación y por eso el cuerpo, él empieza a actuar por el medicamento que usted está tomando, pero no es que lo esté afectando, sino que una reparación y toda terapia es dolorosa, por lo cual se maneja el reposo. Aquí tengo un caso de una paciente, es una paciente que yo tuve, ella tuvo un accidente en una chiva. Quiero compartirles el antes y el después de una herida perianal que tengo, la cual ha ido evolucionando gracias al consumo de las células madre, que han ayudado a que se regeneren nuevamente los tejidos y evitó que me realizara una colostomía. La gente se fue remitida de Pitalito, a Neiva, a la capital, para que le hiciera una colostomía gracias a la ingesta de células madres orales, se evitó la colostomía, es una paciente joven, el tejido revitalizó y por lo cual evitó que le hiciera una cirugía de este gran tamaño. Bueno, este testimonio es mío, yo me caí del caballo, pues a mí me gusta la quitación el 3 de agosto, me fracturé, tuve una fractura en la cúpula radial, estuve con un yeso dos meses, tomé órganos preparados orales de embriovid y también me apliqué el órgano preparado de órgano pharma en el brazo, a los 20 días me quitaron el yeso, estudié en terapia y actualmente pues mi movilidad, ya no tengo dolor, sigo tomando el embriovid y sigo con las células madres orales, intravenosa e intraarticular. Eso es un testimonio, el caso 3 es un testimonio de embriovid, del laboratorio, es un niño con una parálisis cerebral de nacimiento, como lo ven está acá quéctico con sondra de gastrostomía, una alimentación parenteral, él está tomando embriovid cada dos meses. Hola David, le presento a Juan Esteban, él tiene 19 años, está aquí en el hospital Tomás Uribe Uribe, en la ciudad de Tuluá, laboratorio, el café, la parte quina, que es donde yo vengo, esa es una clínica familiar, donde yo ahí pues pongo mis células madres, y hago pues todo lo de la terapia regenerativa, y terapia oral, esta es la bibliografía, porque actualmente pues estoy con el colegio médico de células madres mexicanas, y eso es una frase que me llegó al alma y al corazón, que la gratitud, es cuando el recuerdo se graba en el corazón y no en la mente, muchas gracias.